En una sociedad llena de prejuicios, es difícil aceptarse y aceptar a los demás tal cual como son. Los invito a acompañarme para conocer la historia de Glory y Estefanía. Dos mujeres que se aceptaron a pesar de diferencias. Acompáñenme. ¿En qué momento o a qué edad empezaste a sentir que tenías algo diferente en ti? No es que seamos diferentes, es que creo que es algo que viene en uno, que viene almáticamente o que nace con nosotros. ¿Cómo afrontaste tú esos miedos cuando eras más pequeña? Me abrí a ese mundo ya mucho después de la adolescencia. O sea, yo sabía que sucedía algo conmigo, pero había un problema de aceptación. Sí, o sea, y yo lo sabía. Pero era complicado por la familia, por el entorno, por el que van a decir los amigos de la familia. De verdad no me lo esperaba. Ya a la edad que me enteré que esto estaba sucediendo, tenía 20 años. Y me entero de una manera que la recuerdo y todavía no la entiendo. Cuando se había acabado de graduar de chef, que era su socio, digámoslo de esa manera, él es gay. De repente ellos empezaron a tener como un conflicto entre ellos, que yo no sabía por qué. Y yo notaba que se estaban alejando y eran muy amigos. Y él me decía, mami, me dice, mami, necesito que hablemos. Puede venir al restaurante. Y yo fui al restaurante. Y cuando llegué, pues él me contó. Y me dijo que él no la aceptaba. Que él no quería ese mundo en el que él estaba para la vida de Stephanie. No me lo esperaba y menos de él que él me lo dijera. O sea, menos aún que él la rechazara. Siendo que él pertenece a esa comunidad, digámoslo de esa manera. Llega mi mamá y me dice, necesito hablar con usted. Y yo quedé como, yo dije, sí. No sé si se llama madurar o aceptarme o aceptarlo y pensar más en mí. Y pensar más en que prefiero hacerlo de una vez, aceptarlo de una vez. Y que pase lo que tenga que pasar. Y ese día yo lo acepté todo. Ajá, claro, pero ella no lo aceptaba. O sea, ya lo sé, pero no te acepto así. No puedo hacer nada, pero esto es lo que hay. Eso es lo que siento. El segundo en saberlo es mi hermano. Sí, él es mi vida. Y él fue el único que llegó y me dijo, sea feliz. Yo la amo como es. Y que él me haya dicho eso fue como abrir. O sea, ya no me importa más nada. Y me dio la fuerza de aceptarme yo misma. De poder mirar más hacia adelante, de ser feliz, de aceptarme tal cual y como soy. Además entra en conflicto, o sea, la parte interna mía, donde dice, ajá, pero ¿qué te está sucediendo por dentro? O sea, ¿qué pasa? Porque de repente hay una confusión. Pero esa apertura y ese amor de aceptación que yo pudo tener fue gracias a mi hermano. Él fue quien me ayudó a entender y a aceptar. Mis padres son como los padres de Stephanie. La aman y la adoran como si ella fuera su hija. Y ellos lo tomaron de la mejor manera. Mi mamá, recuerdo que me dijo, pues si es así mi hija, yo a Stephanie la amo y la quiero igual. La he criado y es mi hija y la quiero así. Y igual mi papá. Y realmente yo en el momento sí fueron como unos dos, tres meses de como que de aceptación. Pero luego entendí que para mí hoy en día es tan normal, Norbert, que no lo veo de otra manera. Y la amo y la respeto y le respeto a su vida personal. Supongo que mi mamá habló con toda la familia porque realmente mi familia en general no me dijeron nada. Y igual fluía ahí las reuniones familiares y me aceptaban tal cual como era. Y no hubo un drama más allá de lo que ya había sucedido. O sea, eso quedó ahí. Si fueron como tres meses de transición, o cuatro, o de aceptación. En esos tres meses yo hablaba con mi mamá, pero era como hablarle con amor. Como saber meterse, saber cómo le voy a hablar, qué le voy a decir. Porque pues la podría entender. Sí, o sea, todo va dependiendo de la crianza. Actualmente es diferente. Yo quiero tener hijos. Sí, y que venga como el universo me lo regale. ¿Tú sientes que hay momentos donde quiere reprenderla como madre, pero hay momentos donde la aconseja como amiga? Sí, de hecho, tenemos una muy buena relación hoy en día. Cuando tengo que hablarle como mamá, pues, como todos los padres. He tenido momentos en los que he tenido que hablarle fuerte. La verdad que Stephanie se respeta y nos respeta a todos. Hemos compartido con sus amistades y todo fluye de la mejor manera. No he tenido ningún problema, ningún inconveniente, ni nada que yo le vaya a reprochar a ella. ¿Qué le dirías tú a esas familias que, al contrario de ti, no apoyan a sus hijos por el simple hecho de que ellos quieren un hijo heterosexual? Bueno, yo les diría que, eduquémonos, aprendamos a educarnos sobre este tema. Ninguna familia está exenta de que tengamos un primo, un hijo, un familiar. Aprendemos nosotros a educarnos y a quererlos y amarlos tal y como son. Confíen en lo que viven, que se acepten tal cual y como son. A veces dejamos de vivir por lo que dicen los demás, por la familia, por el amigo, por la sociedad, por lo que sea. No importa, vivan, acéptense, respétense ustedes mismos para que los demás puedan respetarlos. Porque a veces creemos que tenemos mucho tiempo y no es así. La vida es algo demasiado efímero. Hoy estamos, mañana, mañana no sabemos. Educar y comunicarse son las bases del éxito para una relación en familia. Amense, no pierdan el tiempo. La vida es hemífera. Yo soy Norbert Pérez. Hasta la próxima.